Ese programa es la verdadera competencia de OBS, porque tiene todo lo de OBS y aparte unas cositas extras más. Quiero mostrártelo, pero antes me ayudas mucho si ves el video del patrocinador para que armes todos tus overlays a tu gusto. On3D.TV es el único sitio que te puede brindar paneles, banners, transiciones, alertas, fondos, overlays, íconos, emotes para tu stream. Prácticamente aquí puedes armar tu stream desde cero. Todo lo que te haga falta, no dudes en visitar On3D.TV, en la cual vas a encontrar una enorme variedad de recursos. Y no te olvides utilizar mi código del 50% de descuento, Ángel Méndez, para que todo te salga a mitad de precio. Donde puedes adquirir desde un solo elemento hasta paquetes completos de overlays junto con alertas, transiciones, etc. Para que tus streams dejen de verse tan sencillos y de verdad llames la atención con todos los paquetes de On3D. Bueno amigos, aquí tenemos la aplicación que se llama Prince Blight. Ya en muchos otros videos te he enseñado Prince Blight y algunas otras cositas que puedes hacer. Y la verdad es que es muy sencillo cómo puedes manejarlo. Aquí tienes prácticamente tu panel, pero también puedes crear uno totalmente nuevo. Acá en la parte superior izquierda, aquí en la parte de colección de escenas, podemos crear uno nuevo. Que incluso vas a poder importar alguno de OBS. Si quieres más adelante te lo puedo enseñar. Aquí por ejemplo vamos a ponerle nuevo. Ok, nuevo. Ahí está, vamos a darle en aceptar. Y también muy importante los perfiles. Ok, vamos a darle acá en nuevo. Así el nombre de nuevo, no importa. Ok, y la configuración es muy parecida a tu OBS. Simplemente te diriges en el engrane de la parte inferior derecha. Para que te salga esta opción. Obviamente tienes que registrar con tu cuenta, pero es muy parecido. O sea, realmente es casi lo mismo que OBS. Ok, aquí la parte de audio, la parte de video, la parte de salida. Modo de salida siempre es importante ponerlo en avanzado, por ejemplo. Ok, y el codificador. Todo lo que ya sabes acerca de OBS vas a venir y lo vas a configurar aquí sin ningún problema. Hasta atajos sin ningún problema. Ok, entonces, ¿por qué se parece tanto a OBS? Porque utilizan el código de OBS. Porque sabemos que OBS es de código abierto. Así que cualquiera puede crear como que su máscara de personalización. Y ya puede hacer como una versión un poco diferente, pero con el mismo código. ¿Me explicó? No me voy a enfocar a cómo crear escenas, cómo crear fuentes y cómo llamar cámara. Porque se supone que eso ya te lo sabes. Pero quiero mostrarte en este video cuáles son algunas características propias de Prim's Live. Que te pueden ayudar mucho en tus directos. Si te das cuenta, en la parte derecha hay un panel bastante interesante que es este que tenemos acá. Me gusta mucho esta opción que se llama Prim's Lens. Es una opción que vas a tener que descargar aparte. Ok, seguramente si no lo tienes instalado te va a mandar a una página para que lo descargues. De todos modos yo te voy a dejar todas las ligas aquí abajo. Tanto para que instales Prim's Live y también Prim's Lens. Pero este realmente me gusta mucho porque tienes cositas súper interesantes. Mira, a ver, vamos a empezar parte por parte porque está bastante bueno. Aquí por ejemplo en la primera opción de fondo virtual. Sí, tienes la opción de poder quitarte el fondo. Así como tú lo estás viendo. Ponerte algún otro fondo. Mira, incluso fondo animado. Ese que se está moviendo un poquito o incluso este que se ve incluso mucho mejor. La verdad, mucho mejor. Aquí puedo ponerle el desenfoque al fondo y la verdad es que se ve muy, muy bien. Ok, aquí obviamente tienes que elegir tu cámara. Ok, aquí en esta partecita. Porque haz de cuenta que esto es una cámara virtual. Vale, entonces para poder añadir a tu Prim's Live le das en el signo de más y después en Prim's Lens. Ok, vamos a darle en aceptar y aceptar. Y nuevamente por aquí vamos a abrir nuestro Prim's Lens que ya lo teníamos configurado como te había mostrado. Ok, puedes elegir hasta la configuración de tres Prim's Lens. Ok, porque son cámaras virtuales. Mira qué bonito se ve amigos, qué bonito se ve. Ok, vamos a checar aquí al Prim's Lens porque tienes tres configuraciones. Ok, tres configuraciones aquí. Si tú quieres una, quieres la otra. Obviamente aquí podrías seleccionar otra cámara si es de que tienes una cámara libre porque no te va a dejar utilizar la misma porque la tienes ocupada acá. Ok, entonces una vez cambiando a Prim's Lens en una parte se ve automáticamente en otra. Ok, pero también tienes otras como imágenes estáticas así sin ningún problema. Ok, efecto de belleza. Ok, aquí si por ejemplo quiero ponerme un poquito más, más flaco. Mira, vamos a ponerle por acá. Mira, 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 ahí está. Un poquito más cachetón, más flaquito. Mira, ándale, no hombre. Si así ya debería de hacer stream, mira. Todo, 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 todo flaquito de los cachetes. Muy bien, muy bien. También puedes optar por poner alguna corrección de color. Por ejemplo, bueno, un poquito más claro, el contraste, moverselo, la intensidad, etcétera, etcétera. Ok, hay bastantes cosas y también filtros. Mira, mira, qué bonito se ve. Mira, 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 mira. Es que tienes un montón de cosas ya preestablecidas. Ok, ahí está. Mira, vamos a dejar ese, por ejemplo. Ahí está. Bien claro que me veo, bien bonito y bien flaquito. Mira, nada más así. Sin ningún problema. Ok, ¿qué otras cosas tiene Prims Live que OBS no tiene? Aquí nuevamente nos dirigimos en la parte derecha y aquí tenemos como este puntero para poder hacer anotaciones. Mira, anotar. Ok, y eso mismo pues va a salir pues en tu stream. Ok, mira, así, un corazoncito. Mira, ahí está. Y aquí tienes pues las propiedades para poder controlar todo eso, ¿no? Cambiarle el color. Por ejemplo, vamos a poner un rojo. Cambiarle pues el grueso. Mira, ahí está. Qué bonito. Qué bonito. Y por ejemplo, y mira, mira, mira. Ahí está. Está espectacular. También tienes la opción de poder poner pegatinas, ¿ok? Distintas pegatinas que son como animadas, un poquito animadas. Mira, por ejemplo, esta la vamos a cargar. Y bueno, son totalmente gratis. Mira, ahí está. Mira, por ejemplo, si te llega alguna sub o algo, mira, lo puedes programar. Y está en bucle ahorita que le puedes quitar el bucle. Ok, vamos a ocultarlo y vamos a que aparezca. Mira, ahí está. Si le quitas el bucle como que se queda congelado. Por eso, mira, ahí está perfecto. Entonces, por eso lo oculto, lo muestro y ya así no hay ningún problema, ¿ok? También tienes los stickers, que estos ya son como un poquito más de animación. Mira, por ejemplo, este está bastante interesante, ¿no? Ahí lo tenemos, amigos. Y otra opción que me gustó mucho es de que tienes un control directamente con tu PrimS Live. Obviamente, tienes que instalar PrimS Live directamente en tu celular. Lo puedes encontrar en Android o en iOS. Y con tu cámara escaneas este código QR. Mira, ahí está. Perfecto. Y con esta opción que te voy a mostrar a continuación, que es la de Connect. Vas a escanear directamente el código QR que aparece aquí en PrimS Live, ¿ok? Entonces, mira, ahorita nada más lo escaneo y ya me va a aparecer un control, ¿ok? De el PrimS Live, que es como un Stream Deck gratis, ¿ok? Aquí para que puedas controlar sin ningún problema. Eso está bastante bien, porque realmente te da la opción de poderlo controlar todo desde OBS. Y aquí, por ejemplo, puedes crear una nueva escena. Vamos a darle en el más, otra vez en el más, para que haya un poquito más de escenas. Y cada vez que agregues fuentes, vas a poderlo controlar o llamarlos, integrarlos directamente acá en PrimS Live, aquí en el engrane, ¿ok? Y aquí puedes ir llamando a todas las escenas que tú necesites o fuentes que tú necesites para que puedas controlarlo directamente desde tu celular. Por ejemplo, aquí está escena 2, escena 3, regreso a la escena 1, ¿ok? El micrófono lo muteo, si tú te das cuenta, aquí en esa parte del micrófono ya está muteado, ahorita no está muteado, etcétera, etcétera. Creo que son opciones bastante interesantes que tienes con PrimS Live que con OBS no tienes. Y no está de más que las pruebes. Realmente, pues es un programa que puedes ocupar sin ningún problema, si te acomoda está bien, si no puedes, puedes seguir con OBS. Sin embargo, hay algunos plugins de OBS propiamente que no funcionan en PrimS Live. Algunos sí y algunos se traban mucho. Por esa única razón, siento que en ocasiones PrimS Live es un poco mejor. Todavía hay más cosas que te puedo enseñar con PrimS Live. Como por ejemplo, las fuentes que hay fuentes bastante interesantes. O sea, hay chat de PrimS Live y en la cual vas a poder tener, si tienes distintas cuentas, que puedes hacer multi-stream con PrimS Live sin problema. Y los vas a poder tener así como tú lo estás viendo ahí, que se ve bastante bien, ¿no crees? Entonces, hay cositas bastante interesantes. Si estás de acuerdo en que te enseñe un poquito más acerca de PrimS Live y de cómo armar todo tu stream, déjamelo en los comentarios, porque también vale la pena hacer alguna serie de estos videos con PrimS Live para que tú aprendas a utilizarlo. Así que, por mi parte, ya sería todo. Cuídate mucho y nos vemos a la próxima. Chao.